Emma no lo sabe, pero Emma corre de su pasado, de su familia, de su hermano y del peso que le supone para ella tener el hermano que tiene, el hermano que está en la cárcel y que entra y sale, con el que no consigue comunicarse o entender por qué hace las cosas que hace.